Las maniobras judiciales dejaron para una nueva fecha la audiencia que se tenía prevista dentro del juicio que se adelanta contra los presuntos responsables de cometer una masacre en la que tres jóvenes perdieron la vida y seis más quedaron heridas en hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2019. La diligencia estaba prevista para el miércoles 4 de marzo, sin embargo, por motivos aún no revelados, se aplazó. El episodio que dejó enlutada a la comunidad ocañera se dio en el marco de un momento de rumba y licor, donde se registró una pelea a las afueras de una discoteca ubicada en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Allí presuntamente estuvieron involucrados los detenidos y otras personas. Sin embargo, luego de que cerraran el establecimiento nocturno, Tito, Chato y Catoa se fueron del lugar mientras que una aglomeración de personas quedó sobre la avenida. Allí disfrutaban de algunos tragos. Pasados unos minutos, los tres hombres regresaron armados en motocicleta y empezaron a disparar contra las personas que estaban esperando transporte para ir a sus casas. Sus capturas fueron anunciadas el 21 de diciembre siendo internados en la cárcel de Palo Gordo, en el municipio de Girón, Santander. Los detenidos se enfrentan cargos por homicidio agravado, homicidio agravado tentado, concurso homogéneo, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por el momento se desconoce cuándo se reanude el proceso penal contra los implicados. Entretanto, familiares y allegados de las víctimas siguen clamando justicia.